Por el gobernador, es una bofetada para la familia, para el gremio periodístico y para cualquier mexicano, porque viene de una autoridad responsable de hacer cumplir los elementales derechos de protección a la vida, de libertad y seguridad a las que tenemos derechos como ciudadanos. Y pisarle los callos al diablo, no solo es parte de la labor periodística, sino de la sociedad en general, quitarlo en la mordaza, levantar la voz, exigir un cambio y enderezar a este pobre país tan lastimado por la violencia, la impunidad y corrupción. Ya basta de la cacería de periodistas, ya basta de silenciar las voces y plumas que cuestionan, que critican y denuncian. Tenemos derecho a vivir informados y exigimos justicia para Miroslava, justicia y protección para los periodistas. Gracias.